¿Qué tal amigos? Bueno, ya estamos de regreso aquí en Nexus y como tradición ustedes saben, les tenemos un segmento sólo para... se me salió el gallito, pero no es un segmento preparado para ustedes que es el segmento de las datos curiosos. Es el segmento que se llama Sólo por Curiosidad. Una vez más, Sólo por Curiosidad. Así es, y yo les tengo el primer dato curioso, así es que escuchen muy bien. ¿Sabían que los primeros pasajeros en un globo aerostático fueron una oveja, un pato y una gallina? ¿En serio? No tenía idea de eso. Sí, no, no. La verdad, sí, es un dato bien curioso. Es curioso, porque así como que nos importa mucho. O sea, ¿los habrán mandado con gente o nada más? O sea, seguramente fue para por si pasaba algo, ¿no? No, claro. ¿Tú te has subido a un globo aerostático? No, nunca. ¿Tú? Sí. Yo no. Es divertido. Pasamos al siguiente dato, gracias. A ver, Chavas, me parece que mi dato sí les va a causar conmoción, porque están muy interesantes. Ok. ¿Sabían que originalmente los espejos se pusieron en los ascensores para distraer sus ocupantes de lo lento que subían o bajaban? De hecho, eso sí lo sabía, pero está muy curioso. ¿Ya lo sabías? Sí. Bueno, yo no sabía, pero es un buen dato, porque realmente yo sí en los ascensores me distraigo viéndome. Claro, tiene sentido. Malas mujeres, ¿no? Las mujeres andan checando. O sea, te ponen un espejo enfrente y es lo único que haces. Un espejo es una bendición, pero bueno. Bueno, pues, ¿por qué no ustedes nos dicen? Algunos datos curiosos nos los pueden mandar allá en nuestra página de Facebook si ustedes tienen ahí un dato que le pueda ganar al de Antonio o al mío. No, sí, y aparte, datos curiosos tal vez de sus países, porque no necesariamente datos curiosos globalmente, pero algo curioso de su país, díganoslo y nosotros lo vamos a poner aquí. Por supuesto, ahí en nuestra página de Facebook para, bueno, para utilizarlo aquí en nuestro segmento de Sólo por Curiosidad. Laura siempre está conectada, entonces. Claro que sí. Antes de irte, no te puedes olvidar y suscríbete en nuestro canal para que puedas tener más nexos. Aquí, aquí.